Muy buenas a todos, soy Rusit y hoy os traigo otro gameplay más de Shemu y estamos en busca de la persona que está llamada Charlie y bueno, que tiene un tatuaje y tiene no sé qué y nos han dicho que preguntemos en las tiendas de chaquetas y bueno, una cosa que os estaba comentando, que es justamente esto uno de los detalles que hacía flipar la cabeza a mi persona y a muchos chavales de la época y gente del sector es que yo, cuando llovía cuando llovía la gente llevaba paraguas me estoy preguntando a un niño si conoce al Charlie no sé para qué le he preguntado si sé lo que me iba a contestar bueno, vamos a Doguguita Doguguita a ver eh, probablemente, mira, voy a preguntar a esto ah, qué herida la recomiendo para un día de lluvia un café se prevece café, sí, en lata y a veces caliente te lo ofrecen las maquinas pero no caliente porque el día sea caluroso ¿es que el día de lluvia? ¿es que el día de lluvia? sí, 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 sí ah, ya, 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 ya sí, 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 sí nadie me hace ni caso preguntando por Charlie oh, a este es al que tengo que preguntar vale, que está comiendo y que le moleste en otro momento, sí pues nada, pues vamos a ver si termina de comer nos quedamos viéndole nos quedamos viéndole a ver si termina de comer a las 10 abre, creo a las 10 no es con este con el que tenemos que hablar a lo mejor se queda todo el día ahí comiendo pero cuando me dé la vuelta ya hace algo les saciones están ¿qué? ¿qué es lo que los ojos teniendo a Hella está en el perro de la garganta y... ¡¿Ah?! ¿En el perro de la garganta y el perro de la garganta? Creo que... Creo que... ¡Le vi de la gente en la grita! ¡¿Estás en un bar de militares? ¡Sí! ¡Lo entiendo! ¡Ah! Dice que, eh... La estame militar... Que le pregunté... ¡Ah! Le voy a volver a preguntar... ¡¿Que?! ¡Curita! ¡Yo! ¡Añita! ¿No sabía que Charlie? ¿No sabes a Charlie? ¿Eh? ¿Charlie? ¡Sanglas de sangre en el verde! ¡Vamos a los pies! ¡Es un hombre que está en el centro del barrio! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes, no te preocupes! ¿Cuándo está aquí? ¡No te preocupes! 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 No me resuelves ninguna duda, macho Ya no me acuerdo hacia donde tengo que tirar Voy a preguntar Voy a preguntar Al motero ¡Eh, eh, eh! Cuidado Y aquel... Sigue comiendo al tío pesado Pues no está Que la abre ¡Ah, mira! Ah, mira, sí, está aquí ¡Ay, eh! ¿Ryuka? ¿Es un hombre que Charlie? ¿Es un hombre que Charlie? ¿Es un hombre que Charlie? ¿Lo conoce? ¿Lo conoce? Solo un hombre que买 a la bicicleta ¡Pero mal! No me lo han dicho en el gameplay anterior Creía que me iba a decir algo No es un hombre que买 a la bicicleta Pero no ¿Dónde vive usted? ¿Lo entiendes? Bueno... Solo un hombre que viene Así es... ¿Dónde ir a Tuluoka? ¿No? ¿Turuoka-san te... ¿Sukajan ya no? ¿Y a Tuluoka-san te... ¿Tú? 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 Merit, Barberico Meni, no se que Sakura Gohoka Vale, Surooka San tengo que buscar Ay, a lo mejor tengo que ver Claro, tengo que ir a A ver si hay alguno que se llama Surooka Este, este querido Tú sigue aquí también Tú eras, ¿tú quién eras? Mira, te levantas ya, puedo hablar contigo Me gustaría hablar contigo, señor Me voy a seguir Mira a donde va Me dice que no Que no puedo ayudarme, que optimamente Están abriendo también las tiendas por aquí Me hace gracia Uy, lo he perdido Ah, bueno, me ha sacado el palo pues Trabaja en la tienda de estas chaquetas, este tío, creo Ahora sí me vas a atender, eh Ahora sí No hay nadie que me pueda atender Esto... Jajaja A ver... Ahí está, vale Vale A ver... A ver... A ver... A ver... Bueno, vamos a... buscar, es que no me acuerdo, fíjate que lo he hecho 10.000 millones de veces, voy a preguntar, bueno no, aquí ya he preguntado a ver si tenemos que ir a buscar a alguien en Sakura Oka, que es quien, Suruoka-san, a ver, familia Suruoka, y aquí no hay ninguno, no hay ninguno, no hay ninguno, no hay ninguno, bueno, y aquí. ¡Gracias! ¡Ah! ¡Pero hay muchas personas que están en el brazo! ¡Suscríbete al brazo! ¡Hummm! ¡Suscríbete al brazo! ¡Ah! ¡Ah! Y a ver lo del ramen, que estará, a lo mejor está cerrando... ¡Crossing! Y aquí está, aquí arriba... A ver... Aquí arriba... Está la tienda de los tatuajes. Que me acuerdo yo. Que abre a las 2. ¿Qué hora es? Las... Entonces, todavía son la 1 y media. Hay que buscar... Más gente por aquí. Un karaoke... No sé qué era... Pizza... Snack linda... Está cerrado todo esto, ¿no? Disculpen. No hay nada. Zip... No hay nada. No hay nada... No hay nada. Tengo que ver. No hay nada. No hay nada. No hay nada. ¿Qué es? ¡Charlos! ¿Dónde está un hombre? No, no. No, no, no. No, 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 no. ¿De qué es lo mismo? ¿De qué? Si, ¿i lo voy a ir a la bicicleta? Si, mira, tú me vas a ir a la bicicleta. Tengo que ir a la bicicleta en el camino. ¡Vamos! Gracias por ver. Está sonando Debajo de mis pies Alguien está haciendo algo Vamos a ver Uy, espérate un momento Este es el del pescar, el del pescar no me dice nada A ver, Tom, tampoco Tú tampoco me dices nada Mira Uy, me dice ¿Chali tabling? ¿Qué? Flipado No, 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 ¿no? Dice Charlie Chaplin Vamos a ver si aquí A los moteros Se lo puedo decir Si no les tendré que partir Toda la gana ¿Qué pasó? ¿Puedo preguntar algo? ¿Oh? No me parece que me fallece Ya dices, ¿no? Que yo me gusta ¿Ok? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La familia hubo quiete ¿Algo pobreza? ¿ nyt? Quiero cantar I- A- ¿Qué pasa? Insulta si... Perdón, ¿qué es? Hay gente que está buscando. ¿Sabes un hombre de Charly? ¿Charly? No, no sé. Así es. ¿Quién sabe un hombre de Charly? No, no sé. Así es. ¡Ay, madre mía! ¡Charly y las pelotas! ¡Nadie me responde en condiciones! La ministerial está aquí. Aún... En este lado, la información se puede obtener. Me atropella. ¡Oba-chan! ¡Hola! ¡Ryo-chan! ¿Sabes un hombre de Charly? ¿Charly? Me atropella. Me atropella. Me atropella. Me atropella. Pero no sé si yo lo sé. Pero... Si me atropella, ¿es un hombre de Charly? ¿Escolamos a ver allá? ¿Es donde? El Naga Icogio. El Naga Icogio? ¿El Naga Icogio? ¿El Naga Icogio? El Naga Icogio. El Naga Icogio. El Naga Icogio. ¿Escolamos? Pero no, no es cierto, Ryo-chan. ¿Escolamos a un lugar tan peligroso? Sí. Entiendo. ¡Suscríbete! Debajo. Debajo o en un lado. Bueno, pues me ha dicho que tengo que ir a Naga Icogio. Naga I benutriets. Ehh... Yo acabo de Charly en mi Yakuza. Que puede ser un Yakuza. Naga I Industries está... Es un... Vale, sí... Está al lado de... de Water Dragon 2, que es una tienda de vaqueros, así que vamos para allá. Y como veis no va a haber gente que se duplique, porque cada personaje en este juego es único. Aquí está en la Gai Industries, que está llevado por la Yakuza, por lo que me ha dicho la señora, es la que tiene el tema de la telefonía, teléfonos de emergencia y cosas así, pues llamas desde ahí, aparte de las cabinas. La Gai, 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 la Gai. ¡Ahhh, ¡Uff! ¿Qué es eso, tú? ¿Y tú? La verdad es que no hay que decirlo, pero no lo hay que decirlo. La verdad es que no es la verdad. Es lo que pasa, no lo hay que decir. Bueno, quiero decir un poco. ¿Un modo de hablar, Issa? No se sabe que te llego en el que no te gusta. No, pero no debería de ser un gran juicio. Sí. ¡Muchas mensajes! ¿Estás bien? ¿Qué es eso? Quiero saber lo que es un hombre de Charly. ¡Ah! ¡Puedes hacer ese tipo de chino! Se ha parecido que el hinojo del día del día se está desgustando. ¿Dónde? Hay un millarista de negocios, ¿no? ¿Y por qué? Dice que Charly está por la noche en Poca Indurita. Y el jefe... Vale, pues está por la noche. Así que hay que esperar a la noche para buscar a Charly por Doguita. Así que hay que dar muchísimo tiempo. Me tengo que entretener muy mucho. No tienes tiempo de pagar conmigo, que asquerosa eres tía. Voy a ver la historia de aquí arriba, que abría las dos. Está close. Esto lo abren cuando les sale los pies. Tiene que esperar a la noche. ¿Y cómo se espera en este juego a la noche? Pues... Básicamente... Pues haciendo minijuegos y cosas así. Porque en este juego tampoco hay misiones secundarias, digamos. Un chaval que va a jugar a Bable. Vale, por la noche está por esta zona. Dando Ruz. Ahí... Ahí voy, voy... Ahí voy, voy... Pues nada, voy a comprar los de suitor, al final. A ver cuántos... Cuántos hay. Y ahora nos vamos a echar unos garritos, ¿no? Para hacer tiempo y que en el... ¡Vaya mierda! Venga un botón... El botón X de... De X de... Botón X, tío, un botón X de... De la Saturn... No me acuerdo de la saga, si no tenía botón X. Un dado, un dado. Una mierda de las japones, tío. No, hombre, ya mandó un personaje. El Durandal este. Creo que era, ¿no? O el Practic... El Kitsu Dural, el Dural. Y el último, venga. Y ahora nos ponemos con los garritos... Para que veáis cómo funciona también. Mira, guay. Pues nada... Kids Pay 2. Pues nada, vamos a echar unos garritos... A ver qué tal se me da. La verdad es que se me daba bien en Dreamcast, me daba bien. Es un Cricket, ¿no? No, no es un Cricket. Vale. Eh, 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 eh... Al... Buah. Al 3. Vaya mierda. A ver, a ver. Al 18... No. Al 13. Bueno. No está mal. Al centro. Ah. Al 2. Bueno. No puede ser. El último dardo. No puede ser. El 20. El 20. Ahí. Oh, me queda un punto. Sí, sí, sí. Vamos a echar otra vez. Que esto pica. Que esto pica. Pero mogollón. Vamos allá. A ver, a ver. Voy. O al 19. O al 19. Sí, toma. Al 19. Ah, pues no, he dado al 19 normal. Pues está a puntito de darle al triple. Al centro. Al. A ver. Ah. Al triple. Al triple, no? Al triple, ¿no? Al triple. No. No, no ha dado al triple. Muy mal. Ese. Ah, pues sí, ha dado al centro. El último Toma, centro otra vez Y me dan un free game ahora A 20 Muy bien Venga, venga, venga Me pasé Oh, pues no, le he dado Al 20 triple No ¿Por qué no le doy al 20 triple, tío? Si es que está en el 20 triple, no en el 5 Venga, al 3 Me quedé al 19 El último dardo Ah, cagada Al 3 Uh, manda otro Otro Ahí está A ver Manda otro gratuito ¿Puedo estar así? Estoy perdiendo puntos cada vez que Osina Vale, le da al centro Toma Osina Toma, acento Creo que me van a dar un cuarto juego gratis Creo A lo mejor no puede haber más de cuatro No lo sé Oh, al 20 No, no me dan mucho Bueno Ahí me han dado un premio, de verdad Que dan premios Me han dado la máquina Claro, cuando haces muchos puntos te dan la La mini máquina Digamos Bueno, esto que no lo enseñé Es una Una jukebox Para poner Música Y aquí, música de videojuego Te gastas el dinero En hacer el idiota Aquí un rato Tenéis Magical Song Half-On Space Horror Fight Tech Off Anti-Deaf Flournette Lictor Vox Vamos a poner Final Final Ahí, ahí, ahí 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 Tenemos un musicote Para esto Y bueno Y esta máquina Que tampoco la enseñé Vamos a hacer Lo último que vamos a hacer En este gameplay Es para entrenar Los quick time events Como veis Tenemos que utilizar La La Cruceta Y eso A ver Concentración Madre mía Me voy a quedar fío Uff Le da arriba Le da arriba No me jodas Le da otra vez Arriba Ahora si Ahora le he cagado yo Vale No Hemos hecho el record Ahí se pone contento Vale Pues nada Pues Vamos a dejar aquí El gameplay En el siguiente Pues ya Estaremos En la noche Así que Muchas gracias por verlo Y nos vemos el próximo Adiós